De las notas, porque ya en esta semana, o sea, hoy prácticamente se cerraría el periodo y el día lunes ya se empiezan a subir las notas definitivas. Entonces, pues para que ustedes estén como enteraditos, yo ya subí una planilla a la página de la clase, incluso aquí con ustedes yo creo que la voy a actualizar porque estuve revisando algunos trabajos, pero no alcancé a terminar. Entonces, para que ustedes también estén mirando y les muestro de una vez cómo es el asunto. ¿Rofi, ahorita sí le pueden mandar trabajos? Sí, claro, ustedes pueden seguir enviando trabajos, pero entonces, como les digo siempre, si llegan tarde los trabajos, pues la nota se sube tarde. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el procedimiento que yo estoy haciendo para subir las notas, primero estoy revisando, son básicamente las notas de Teams primero. ¿Por qué? Porque hay gente que me envió a Teams, me mandó al correo normalito de siempre y me mandó al correo institucional. Bueno, entonces, voy a revisar a Teams para empezar a depurar. Si me llegaron después al correo, pues yo ya sé y les puedo devolver rápido. Entonces, ¿listo? Entonces... Yo no entiendo lo de Duolingo. Ya les explico. Yo voy en la dos y hago y hago y hago y, o sea, dejo como un día de hacer y me lleva un correo que dice, dice, dice que para aprender debes hacer como que tu esfuerzo diario o algo así. Lo que pasa es que esa plataforma es como para estudio diario. Entonces, como yo les estaba mencionando en los otros cursos, Duolingo es una actividad anexa. O sea, lo ideal es que lo hicieran todos, ¿sí? Obviamente. Pero entonces yo lo puse como para que ustedes practicaran y la metodología de Duolingo es trabajar mínimo 10 minutos al día. Entonces, ustedes, en vez de que hagan todo de una vez, por ejemplo, el programa está diseñado para que ustedes hagan un ratico hoy, uno mañana. De tal manera que cuando termine la semana, pues ya hicieron la tarea. Entonces, por eso dice que les da puntos. Es como una especie de juego. Entonces, si usted se mete todos los días, pues les va a dar puntos para trabajar y les guarda el progreso y les sube el ranking y todo el cuento. Esa es como la metodología de Duolingo. Pero incluso, yo no sé, toca mirar también ahorita, miramos en Duolingo para ver cómo va el asunto. Pero sí, sí es importante, pues que, pues que me compartan el progreso. Porque sí me ha pasado que algunos están trabajando. Por favor, bájale el micrófono. Me comparten, o sea, se hacen trabajo y no me comparten el progreso. Entonces, yo no puedo ver qué han venido trabajando. Entonces, voy a mostrarles primero, mientras van llegando. Les voy mostrando cómo y por dónde van a ingresar para que puedan ver las notas. Por ejemplo, ahorita subí una actualización. Entonces, yo espero ahora más tarde, por ejemplo, termino clase con ustedes y me pongo a subir tareas. Y de una vez empiezo a calificarles a ustedes lo que me faltan. O sea, ya revisé la mitad de trabajo de tercer P de la pestaña. Y la idea es devolverlos para que ustedes puedan ver la nota. Y también hay un problema que también tengo que explicarles. Entonces, bueno, voy a compartirles acá la página. Bueno, la idea es que ustedes ingresen al blog de la clase. Hay dos enlaces que necesito que ustedes tengan pendientes o que lo tengan presente. Hay dos notas o tres notas más o menos que se han venido sacando desde antes de salir de vacaciones para tercer periodo. ¿Sí? Por favor, lo revisen y pues miren si les hizo falta, si lo hicieron o no. Entonces, acá en la página, en el chat. Ya ahorita les llamo a lista. Gracias. Entonces, aquí les comparto el enlace porque estoy esperando que llegue más gente. Entonces, les comparto el enlace de la página para que miren los trabajos de tercer periodo, los primeros. ¿Listo? Porque está el Día de la Familia y ya les digo qué más hay. Ahora, para que ustedes puedan ver las notas de tercer periodo, ustedes entran aquí a Home, Inicio. Y aquí hay un letrero grandote que dice Notas de tercer periodo. Entran acá y hay un enlace. Entonces, primero, obviamente, hay que leer lo que nos pusimos acá. Por favor, hay que tener en cuenta que la planilla va a estar en actualización. Entonces, yo les sugiero que si quieren ir mirando las actualizaciones, yo voy a estar publicándola una vez al día al finalizar la jornada. Entonces, a las seis y media, más o menos siete, yo estoy subiendo otra actualización de la planilla. ¿Listo? Y así mismo estos días. Entonces, para que, por favor, tengan paciencia. Entonces, acá, si envío el trabajo y la nota no está, se le pide paciencia. Entonces, yo todavía estoy evaluando. Entonces, la nota aparecerá eventualmente. Por favor, esperen el correo o los comentarios de evaluación en Teams. Entonces, yo ahorita les muestro por dónde y cómo salen los comentarios. Ahí en esos comentarios les va a aparecer la nota. En donde les aparece la nota del programa es en los cuises. Entonces, ya más adelante ya les organizo bien para que les salga todo. La nota que está en la planilla es la misma que está en los comentarios. Entonces, usted puede ver que si hay un positivo o algo, puede ser por participación de clase, puede ser porque me tomaron apuntes y me mandaron fotos de los apuntes, porque pronto hicieron trabajo en una página extra y me lo mandaron en el pantallazo o en dolingo. Todo eso yo lo recibo y son puntos que se le suman a su definitiva. Si se envían los trabajos tarde, la nota va a subir tarde. O sea, no es que no se tengan cuentas, que se demoran subir. ¿Listo? Porque es que yo voy mirando también en orden de llegada. Entonces, en Teams, pues, sí miro por orden de lista, pero en correo electrónico, sí, a medida que me van mandando, yo voy mirando por orden de llegada. Entonces, ahí sí tienen que tener más paciencia. Aquí está el enlace, ustedes pican el enlace. Y los va a mandar a la... Caramba, está molestando la red. Si alguno no puede ver, porfa me avisan. Bueno, ustedes ingresan aquí al documento y buscan en la parte de abajo, hay unas pestañas. Entonces, la del curso la van a buscar y acá les aparece la lista. Entonces, vamos a agrandarlo porque eso se den pulguitas. Entonces, acá les va a aparecer el nombre del estudiante y acá las notas, a mano derecha, donde dice Activities. La primera es la de Duolingo. Esa no la he llenado porque les estoy dando plazo hasta el fin de semana. Entonces, si usted aquí el domingo no se ha puesto al día, pues, le va a salir en blanco. ¿Listo? Pero ya los que están juiciosos, pues, yo ya aquí les subo la nota. Bueno, la segunda nota es la del día de la familia, que muy poquitos me enviaron tarea. Bien, y esta nota se la pasé a la profe de Marta porque ambas estamos evaluando. Hubo algunos que me mandaron tarde. Entonces, a ellos les voy a estar revisando este fin de semana y les estaré mandando eventualmente la corrección. ¿Listo? Entonces, para que no se me vayan a afanar. Si ya enviaron, no se preocupen. Si no han enviado, ahí sí les toca afanar. ¿Puedes bajar un poquito para ver mis notas? ¿Cómo salen? Uy, no tengo nada. Por eso, precisamente. Entonces, para que estén mirando. Por ejemplo, la número 5, yo me quedé aquí en Shari. Yo te mandé lo de la pestaña por el correo ese de Outlook, esa cosa. Ese es el problema. Es que por eso era que yo les decía. Tenían que mandármelo, era por Teams o por el correo normal. Pero muchos me mandaron al correo institucional. Entonces, ¿qué pasa? Que me toca mirar uno por uno. Entonces, tienen que tenerme paciencia. Yo voy a seguir revisando, pero son muchos. Cada profesor tiene como su orden, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo procuré no cambiarlo precisamente, pues, para no confundirlos. Pero sí vi que algunos se afanaron y me empezaron a enviar por todo lado. Entonces, tengo esos correos, Dios mío. Y sí, tengo que revisar. Pero si su merce me lo envió, tranquilo, que eso no se le pierde. ¿Listo? Pues si algo, ahorita se te lo envió también por el correo normal. Ah, bueno, listo, también. Bien, bueno, entonces, es eso. Listo, te agradecería. Bueno, entonces, eso es. ¿Listo? Eso es lo para que ustedes lo vayan mirando. Entonces, por ejemplo, yo anoche me quedé aquí en la pestaña de Tatiana, de Tatiana Forero. Entonces, ya hoy sigo con la de María Fernanda y ya les van a empezar a salir aquí las notas. Y eso espero hacerlo hoy. ¿Listo? Entonces, para que, por favor. Entonces, aquí en el chat les voy a compartir el enlace para que puedan ingresar más adelante, con más calma y vayan mirando. ¿Listo? A ver, les comparto acá. Entonces, no se les olvide. Si están desde un celular y no saben por qué lado está el chat, en la parte de arriba hay un globito. Ahí pueden mirar el enlace. Lo pueden copiar incluso en un documento de Word o en un pantallazo para que lo puedan entrar. O si no, buscan las Américas English Class. Lo buscan por Google y el primer enlace que aparece es ese blog. ¿Listo? Bueno, eso es también lo que quería comentarles. Bueno, ¿qué otro asunto? El asunto de las notas resulta... No sé si ustedes tuvieron clase antes de esta clase de inglés. Pues, les cuento rápidamente. Hubo una reunión de consejo académico y llegaron a la conclusión que van a cambiar el sistema. O sea, más, no sé, el sistema de evaluación, pero sí la forma como van a aparecer las notas. O sea, ya no les van a aparecer los números, sino que les va a aparecer una letra. ¿Listo? Entonces, ya no les va a aparecer, por ejemplo, el 8 o el 7, sino les va a aparecer una letra equivalente. Como en Estados Unidos. Sí, más o menos. Es que hace unos años en el... Ah, sí. Exacto. Les va a aparecer qué sobresaliente, qué bueno, qué aceptable. Bueno, sí. Esas notas incluso el colegio ya las tenía. No, pues tampoco. Pésimo. Pero sí, les va a salir igual la... Les va a salir las equivalentes y yo los voy a poner en número y letra para que no se vayan a confundir. O sea, así como veníamos haciendo un presencial, yo les coloco la cognitiva, personal, social. Ahí yo les señalo todo. Y al frente les pongo el equivalente en la letra. ¿Listo? Porque ese cambio se dio hace poquito. ¿Qué por qué se dio? Que para facilitarles la evaluación a ustedes. ¿Qué más dijeron? No sé. Que hasta el momento nos informaron fue ese cambio y que va a empezar en tercer periodo. Entonces, ya en cuarto periodo yo ya sí ya empiezo a darle sus notas en letras. ¿Listo? Pero por ahora yo ya cierro así y la definitiva se las traduzco en letras. ¿Listo? Pues para cumplirles a ellos. Pero igual ustedes ya tienen sus notas en números. Entonces, pues no sé. Esa sería otra información. Otro dato es que como ustedes, pues ya les dije que cerramos notas hoy técnicamente. Y las plataformas están abiertas la semana entrante. Entonces, la idea es que ya la semana entrante no nos encontremos de modo sincrónico. Sino hasta nuevo visto. O sea, yo creo que para unos 8 o 15 días yo les estaré mandando la invitación y nuevamente lo hago por correo personal. ¿Listo? Para que ustedes estén atentos y atentas y pues no nos perdamos. ¿Listo? La idea es darles un espacio a esas personas que están atrasadas y los que van al día pues se pueden relajar en ese momento. Ya los que van atrasaditos son los que se tienen que poner en las pilas para que nosotros podamos subir esas notas. Y que por lo menos tengan su desempeño. O sea, recuerden que si ustedes no se comunican, pues la nota no les va a aparecer y pues el problema va a ser para fin de año. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí estudiantes también muy juiciosos y juiciosas que han estado conectándose con las clases sincrónicas. Han intentado trabajar en Duolingo. Han trabajado con los trabajos escritos. Entonces, la idea es que, como yo les decía, lo ideal es que hagan todo. ¿Cierto? Pero si yo por lo menos veo que se me dificulta una, digamos, el Duolingo, pues ustedes me dicen y yo les colaboro. Si ya es que no pueden definitivamente, pues no. ¿Listo? Pero de todas maneras, Duolingo les da puntos. La asistencia aquí también les da puntos. Lo ideal es que tratemos de hacerlo. Pero si no, pues tampoco. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Pues porque la evaluación en estos momentos, la idea es que se dé más para ustedes, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es decirnos de que ustedes reciban su educación y que no pierdan su tiempo que debían estar en clases, ¿no? Esa es la idea. Y que se les pueda evaluar de manera normal. Aunque obviamente no se va a dar así, pues porque todos tenemos situaciones, no todos podemos cumplir al mismo tiempo, no todos tienen los recursos, tanto de ustedes como de nosotros. Entonces, es por eso. ¿Listo? ¿Dana, tienes una pregunta? Qué pena. ¿Dana, tienes una pregunta? ¿Dana? Yo tengo una pregunta. Dime, Diego. Pues es con respecto a Duolingo. O sea, a mí me llega el correo que tenemos una nueva tarea. Y pues yo la realizo toda, pero no sé dónde ver las notas o si ya te estoy compartiendo las notas y todo eso. Ah, no. El hecho de que Sumers esté en el aula ya me sale. Ah, bueno. Sí, ya es lo que me decía Nicolás. Bueno, vamos a vernos a Duolingo. Acá. Nuevamente ingresamos acá. Yo por lo menos tengo mi perfil de administradora, entonces aquí me van a salir los estudiantes. Entonces yo me meto al curso de 10-1. Vamos a mirar aquí a Diego. Entonces, por eso yo a Diego le preguntaba que cuál de las dos y preferí mantener las actividades. Entonces, por ejemplo, yo me meto acá en Diego y aquí me salen las actividades. ¿Sí? Pero entonces es importante que ustedes busquen primero la lección que indica. Entonces, por ejemplo, Diego hizo compras dos, pero le falta una ronda. ¿Qué pasa? Es que cada lección tiene varias rondas. Generalmente son cuatro, cuatro lecciones pequeñitas. Y una es más difícil que la otra. Entonces, tienen que terminar las cuatro lecciones para que les salga hecha. ¿Listo? Por eso les decía yo que Duolingo es una plataforma que está diseñada para que uno trabaje diario 10 minutos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, claro, cuando uno las va a hacer todas de una sola, pues a veces le hace a uno un poco largo. Aunque hay una opción, no sé si a ustedes les saldrá, que dice que uno puede eximirse. Uno se puede eximir y tú puedes hacer una especie de examen. Y si respondes ese examen, te pasa la lección de una sola. Tienen que mirar ahí. ¿Listo? Pero, por ejemplo, aquí Diego ya empezó. Le faltas un poquito. Ahora vamos a mirar el de Nicolás, que es el que me estaba preguntando. Eso, eso. Yo quiero saber si estoy o no estoy. Pues es que aquí, es que ella incluso me escribió fue Nicolás Rodríguez. Y yo lo estaba confundiendo con su merced porque yo decía es que no veo bien la foto. Se ven súper pequeñitas. Y a su merced acá no lo veo. Entonces, bueno, entonces si su merced ha trabajado en dolingo, cuando su merced me comparta el progreso, le va a aparecer aquí las tareas que ha hecho. Entonces, venga, le comparto el progreso de una vez. Luego ya le voy a compartir el enlace y su merced sigue las indicaciones y lo mete al grupo. Entonces, de 10 u, ¿no? Ah, vale. O sea, para que la tarea se quede totalmente entregada, toca realizar las cuatro lecciones. Ajá, tal cual. Por lo que les digo, por lo que dolingo está planeado de esa forma. Tienen que hacer prácticas, varias prácticas. Entonces, por ejemplo, la personita que no ha podido ingresar a dolingo sigue en este enlace y los manda, en el enlace que les puse en el chat y los manda allá. Entonces, pide yo, yo piqué el enlace que les mandé por el chat y a mí me manda directamente aquí, me dice, únete a una sección. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí como estudiante también, pues, para hacer pruebas, ¿no? Y ustedes dicen, ah, te estás uniendo a la sección de 10.1. Entonces, ustedes le dan continuar y deben esperar a que, por ejemplo, en el caso yo pueda entrar y ver. Entonces, por ejemplo, yo estoy metida en un curso de francés. Entonces, aquí me van a salir las tareas que estoy debiendo. O sea, es que aquí no sé por qué no me sale. Pero cuando ustedes están desde un computador, les va a aparecer a mano derecha, les va a aparecer las tareas que están de bien. No quieren salir. En este cuadrito que está en blanco, se supone que deben salir. Profe, cuando empezó todo esto de la cuarentena y todo que tú dijiste lo de dolingo, yo me metí al link y, o sea, me decía que, bueno, yo le dan confirmar en eso para estar con el progreso de todos y le daba y se me quedaba cargando, o sea, no me dejaba hacer nada. Entonces, debe ser por eso. Por eso no te dejo unir. Intenta nuevamente y si no, entonces yo te mando una invitación, aunque me pasó también con Saray. No sé si, no supe si, si le llegó la invitación o si faltaba algo, porque es que eso también puede ser. ¿Ves? Dime, Saray. Sí, por ejemplo. Sí, a mí también me pasó lo mismo. O sea, yo entré y todo, pero no me salen las tareas. Por eso, porque tengo que, tienes que aparecerme en el aula para que yo te pueda activar. Entonces, por ejemplo, les muestro ya que estamos compartiendo la pantalla. Entonces, por ejemplo, acá. ¿Uno no les puede mandar, no les puede mandar fotos del progreso de uno? También, y yo lo que les decía, les doy punticos, pero lo que les decía acá. Por ejemplo, aquí, aquí se supone que yo ya estoy en el curso de 10.1, pero entonces, ¿qué pasa? Que yo no, yo no he mirado si, digamos, estoy en el curso. Entonces, lo que hago es actualizar y me van a salir los estudiantes. Entonces, entonces, tengo que, aquí voy a salir, por ejemplo, yo de últimas. Ah, pero mira, Saray, ya estás. Entonces, mira, vamos a meternos con Saray acá. ¿Qué hago yo? Activar las tareas. Entonces, lo que hago es activarte acá y le digo asignar. Y me devuelvo y aquí. Entonces, tienen que primero aparecerme en el aula para que yo los pueda asignar. Entonces, por ejemplo, Nicolás, que te metas, como te dije, para que yo pueda asignarle las tareas, así como estoy haciendo con Saray. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí yo le asigno a Saray. Yo creo que ya le, se demora, a veces se demora, a veces no. Depende también de la red, porque al principio, por ejemplo, cuando empecé con los cursos, a veces se demoraba unas horas, a veces se demoraba un día. Y ya hay días que ya son más veloz y es casi inmediato. Entonces, eso sí ya también depende de la red. Pero, por ejemplo, en este momento, ya como Saray me apareció, entonces ya le puedo activar. Sí, profe, ya me salió. Listo. ¿Sí ves? A veces es rápido, a veces eso sí también es. Entonces, por ejemplo, ahorita, yo por lo menos, dependiendo de lo que, digamos, ustedes ven que son muchas tareas de Duolingo, porque también ya me pasó, pueden hacer algunas. Igual yo les subo puntos. Y dejo activadas, por ejemplo, yo espero este fin de semana empezar a archivar las de las del periodo anterior. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, por ejemplo, acá se supone que cuando Nicolás siga el enlace, me va a quedar, me va a aparecer acá. Entonces, por ejemplo, aquí ya miro acá. Y ya cuando yo mire, por ejemplo, el caso de Saray, ya me van a aparecer algunas tareas. Y cuando ella me vaya haciendo tareas, así como mostré con Diego, me van a empezar a salir, no, mira, Saray ya empezó a hacer esto, le falta esto. Y me salen todos los registros de cuándo ingresó, qué hizo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo. Sí, cuéntame. ¿Lo de Duolingo todo se puede hacer? Sí, claro. O sea, lo que pasa es que como, no me acuerdo en qué curso fue que dije eso. Lo que pasa es que las plataformas piden una fecha de cierre, si me hago entender. Entonces, a mí me toca colocarla, pues, para que me permita asignarla. Me va a aparecer tarde, pero que aparezca hecha. ¿Listo, Tatiana? Para que no tengas, no tengas así como es. ¿Y a ti te sale mi progreso? Claro, el de los que estén compartidos me va a salir. Entonces, por ejemplo, acá. Creo que eso me tiene una foto verde, ¿no? Por aquí yo la vi. Sí. Sí, mira. Sharik. Entonces, aquí me aparece. Entonces, por ejemplo, que Sharik ya hizo la de la compra dos. Hiciste actividades dos. Tal día terminaste tarde, pero la hiciste. Y listo. Y aquí me aparecen todas las tareas. ¿Sí ven? Entonces, a medida que ustedes van trabajando, a mí el programa me muestra. Por eso Duolingo es lo último que reviso. Porque les estoy dando el plazo para que ustedes ingresen. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué personitas tengo que pronto no han ingresado por el motivo que sea? O sea, por ejemplo, Daniel Gómez, ¿quién más? Entonces, por ejemplo, mira, a veces me pasa que hay un estudiante que, digamos, se mete en otro curso que no es. Entonces, por ejemplo, yo qué hago acá, me toca cambiarle el curso. Mover estudiante. Él es de 10.2. ¿Listo? Y, pero el progreso no se les va a perder. ¿Listo? Entonces, por aquí me salen cuántas. Sí. Dime, ¿quién me habla? Profe. Tatiana. Tatiana. Cuéntame. Profe, una pregunta es que quiero saber si yo aparecía ahí en el grupo. ¿En Duolingo? Tatiana. Pues, tengo a Kim. Tengo a Tatiana. Es que, ¿te acuerdas que yo tuve problemas al principio y que yo tengo un correo diciéndote y eso? ¿Y a ti tú dices ahí? No, lo mismo. No, profe, porque es que no sé, no puedo. Caramba, sí, porque aquí no me aparece. Entonces, lo que te digo, sigue el enlace que acabo de pegar, intentas, y si no, pues, nos compartes pantalla. Sí, pues, también se puede hacer eso. O sea, alguno, digamos, puede hacerlo ahí de una vez y quiere que les colabore, pueden compartir pantalla y él les colabore. Porque es que tú me dices que en la pantalla te sale mi presupuesto. Sí. No, porque te digo, tú te metes aquí en el chat, aquí el último enlace, tú puedes picar ahí y a mí me vas a aparecer. Entonces, la idea es que tú sigas este enlace y le digas compartir progreso, así como hice ahorita. Entonces, por ejemplo, vuelvo y lo hago. Pico ahí y el programa me va a botar esta imagen, únete a una sección. Entonces, le digo, te estás uniendo a la sección 10.1 y le doy continuar. Y ahí se supone que ya la página tiene que incluirme en el curso. Y una vez yo ya aparezca en el curso, entonces yo ya cuando entre como administradora me tiene que salir el estudiante. Entonces, por ejemplo, aquí yo no sé por qué no salgo. A ver, vamos a ver. Pero lo que les digo, también es muy sujeto a la red. Entonces, miren, ya salgo yo acá. Y ahí es cuando ustedes me aparecen acá, ahí es donde yo les puedo compartir las tareas. Entonces, por eso te digo, Tatiana, si quieres aprovechar de una vez, pica el enlace. Lo mismo, Nicolás, piquen el enlace y si no pueden o algo les sale, por favor, me comparten en pantalla y miramos qué problema es. ¿Listo, Nicolás? Profe, yo me conecté desde el computador, pero mi hermana ya está haciendo tareas. Entonces, ella lo coge hasta las 5 y de las 5 en adelante los cojo yo. Entonces, ahorita no puedo cogerlo. Ah, bueno, entonces guarda el enlace, copia el enlace. Sí. Y así mismo yo te puedo, cuando te dice alguna cosa, pues me mandas pantallas o por Teams, puede ser, o por el correo y yo te colaboro. Vale, profe. Sí, porque la idea es que ustedes, pues si tienen la posibilidad y quieren, pues, señor. ¿No nos puede regalar WhatsApp? Es que WhatsApp casi no comparto. Pues tengo aquí uno, espérense, porque es que si no me lo sé, pero ya les digo mi número. Dale, dale. Por acá. Ay, carambas. Es que como yo no me llamo a mí misma, imagínense. Pero ya les digo el número. Gracias. A ver. Bueno, el número que tengo habilitado para la cuestión de dudas y ese es 321-854-0277. Aquí también lo compartí. 321-854-0277. Ese chat lo estoy respondiendo en la jornada de doce y media a seis y media. Listo. Si ustedes me escriben más tardecito, entonces al siguiente día inmediatamente yo les estoy respondiendo. ¿Listo? Y con mucho gusto también les colaboro por aquí. Ese pregunta. Señor. ¿Los trabajos de dolingo se acaba el tiempo, pues, donde dice ahí los días de entrega? Ah, pero ustedes pueden seguir adelantando. Claro. Es por eso, porque el programa cuenta cuántos días van de atraso según la fecha que se colocó. Ah, esos son los días de atraso. Imagínate. Imagínate. Uy. Entonces, no, pero igual, pero igual tú los puedes volver a, tú los puedes hacer y la página te los va a tomar como realizados. Ah, bueno, porque. ¿Listo? Entonces, para que no se me vayan a preocupar, ustedes pueden seguir trabajando ahí. ¿Listo? Bueno. Entonces, no se me van a afanar. De todas maneras, lo que les digo, lo que en esta situación es todo lo que ustedes, lo que siempre les he comentado, es cuestión de voluntad, de que ustedes hagan el esfuerzo y salimos todos de este año, porque realmente ha sido bien complejo. Tatiana, ¿tienes una pregunta? ¿Dime? Profe, ya le escribí. A ver. Profe. Sí. Para que me agregué. Es que Juan David le está fallando el micrófono y no lo quiere dejar escribir en el chat. Ay, ¿a qué será? Sí lo vi, sí vi que ingresó, pero no. Ay. No, y aquí me aparece. Ay, caramba. Y no me da más opciones. Tres. No, no me da más opciones. Espérate, miramos. A ver. Bueno, señora, porque es que no me va a escribir. Que intente a ver si así puede. Sí. Porque sí, a veces, lo que les digo, Tims a veces molesta hartísimo. Me escribes como si no te conociera, Nicolás. Ok. Listo, ya te he añadido ahí. Profe, entonces, sí, sí, ya estoy. Señora. Ya estoy o todavía no. A ver, ya te miro. Voy a actualizar. Sí, ahora sí. Listo, ahora sí te puedo activar las tareas. Ah, bueno, profe, gracias. Pero y, ah, no, nada. Ya. Señora. Ahí te activé las últimas, las de este periodo. Y apenas terminemos, me pongo juiciosa y les activo el resto. ¿Listo? Porque creo que a Sara ahí me quedaron unas. Por si ella quiere hacer, por si su merced quiere hacer más. O si le quedan alientos. O si no, pues ahí, miramos. Bueno. Listo. Ahí activé las de este periodo. Bueno. Listo. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna otra duda. ¿Listo? ¿Qué pasó? No, como que no lo dejo escribir. Dime, María Fernanda y Tatiana, Karen Vaquero, ¿tenías preguntas? Sí. Profi. Vamos a perder el año. Espérate, primero les respondo las preguntas aquí a Karen y a María Fernanda. Díganme, niños, ¿qué necesitan? ¿Qué preguntas tienen? Bueno, es que por qué me miran las notas del link que mando. Y no me parece ninguna nota. Lo que les estaba diciendo. Lo que pasa es que estoy actualizando las notas. Por ejemplo, ayer me quedé en la tuya. Estoy revisando tu pestaña. Y espero esta tarde estar subiendo el resto. Por eso les decía que me tuvieran paciencia. Porque estoy cargando esas notas. Yo la primera vez que me molaba porque va en orden. Ah, qué pena. Muchos correos. Tranquilos. No se preocupen. Acuérdense que con ustedes siempre quedamos bien. No quedamos en deudas. Nicolás ha llegado a mi casa para hacerlo de inglés. Ok. A Juan David le sigue saliendo que no le ha dado opción de escribir. No, y yo lo volví moderador. Lo volví moderador. No le permite. Pues dile que anote mi número de teléfono y que me mande al chat si tiene duda. Señor. Señor. Bueno, ¿se lo trajo con los compañeros? Pues la idea es que sea cada uno. Porque entonces imagínense. Profe, no nos vamos a copiar. Vamos a ayudarnos. Dios mío. Bueno, voy a llamar lista, porfa. Olga Gudelo. Profe, yo tengo una pregunta. Profe, si no se llama presencialmente, imagínese el virtual. Tiene sentido, profe. Esto es pura cuestión de práctica. Dime, ¿quién me va a preguntar? Es que yo entro al link que tú mandaste para ver las notas y me aparecen todo en blanco. No me aparecen ni nombres ni nada. Tienes que mirar la pestaña de abajo y buscas el curso 10-1. Ah, ok. Gracias. Listo. Bueno, entonces, sigo llamando lista. Vamos a dejar de compartir acá. Olga Gudelo. Jaider Alfonso. Perdón, ella sigue con problemas de internet. Ah, ok. Listo. Olga María, ¿sí? Sí, señora. Bueno, qué pena si ven por ahí una naricita peluda. Ya es que tengo aquí mi compañera de oficina y no me deja trabajar. Listo. Jaider Jenny Arcos. Saray, que por ahí ya la vi. Karen Vaquero, que también por aquí la vi. Loren Barrios. Listo. Karen Buitrago. Caleb Bustos. Juan Casas. Juan Castro, que también por acá la vi. Ricardo Doncel, que también. Laura Estrella. Por acá me pareció que estaba por ahí. Tatiana Forero. Presente. Gracias. María Fernanda. Presente. Gracias. Nicole. Laura. ¿Cómo está? Daniel. Ah, ya la vi, ya la vi. ¿Estás o no estás, Laura? Sí, profe. Listo, gracias. Daniel. Nicolás. No, me dijo que le dijera que estaban en algún lado, pero se me olvidó dónde estaban. Una disculpa. No, pero ahí sí, sí, como grave. Listo. Santiago Hernández. Natalia Jaramillo. Presente. Gracias. Carol Jiménez. Presente. Presente. Davis Jiménez. Ani Molina. Presente. Gracias. Diego Ortiz. Acá estaba. Presente. Gracias. Lady. Presente. Gracias. José Luis. Y Jason Posada. Tampoco. Juan Camilo. Lizeth. Profe Juan Camilo no puedo ser porque tiene problemas con el internet. Bueno. No sé. Juan Camilo. Bueno, dile que porfa que no se me vaya a atrasar. Bueno, Lizeth Rivera. Nicolás Rodríguez, que por ahí estaba charlando también. Presente, presente. Gracias. Yuleinis. Tatiana Rojas. También por acá ya me charló. Nicol. Presente. Gracias. Javier. Algunos de ustedes saben de Javier y del niño Posada. Dana. Profe, ¿quién es Javier? Javier Solano. ¿Saben de algo de él? Mi idea. Yo peluquero. Profe, profe. Él tiene problemas de internet. Se puede conectar. Ok. Pero entonces que porfa. Que aunque sea me mande una señal de vida. Porque imagínense. Le va a quedar en blanco. ¿Listo? Sí, profe. Él está yo. Él está trabajando en peluquería. Él me peluquea a mí. Vea, pues. Bueno. Bueno, pero que se pongan las pilas. Porfa, no se atrasen. Porque miren que es un año que ustedes saben que este año ha sido raro por todos lados. Imagínense. Yo no quiero perder otra vez el año. Lo que les venía comentando. Y eso lo he mencionado en varias reuniones. Aquí la idea es que ninguno pierda. Pero que tampoco pasen sin hacer nada. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que ustedes deben conectarse. Y por eso se les dan varias opciones. Por ejemplo, en inglés se les da el Duolingo. Se les da estos encuentros tutoriales también. Esos son puntos. Por ejemplo, si usted puede asistir unas sí y unas no, pues listo. Pero entonces, si asistió, pues se les dan punticos. O sea, ¿cómo demostrar interés? Por lo menos entregar trabajos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, si usted entra a clase pero no entrega trabajos, entonces, ¿de dónde le subo puntos? ¿De cero a cero punto cinco? O sea, no. O sea, que por lo menos entreguen trabajos. Pero tienen que enviar trabajos. ¿Me hago entender? Entonces, eso es importante. Y hasta el momento no se ha dicho de que todos pasan o todos pierden. Porque la idea no es esa. O sea, la idea es que por lo menos, digamos, se muestre que se siguió el proceso académico para que podamos llegar al otro año. Porque es que no se sabe hasta cuándo va esta situación. Hablan de alternancia. Pero, por ejemplo, el colegio no tiene insumos para termómetros, termómetros, por ejemplo, para cuando ustedes entren al colegio. Ni hay gel antibacterial. De, por ejemplo, cuántos estudiantes caen por salón. Eso ya depende de cada uno. Entonces, hay muchas cosas que no se han... Pero si se quiere cuidar o se quiere morir. Y que hay muchos estudiantes con enfermedades anexas. Entonces, eso hace que la cuestión sea más grave. Entonces, todo ese tipo de cosas. Imagínate. O que uno puede ir al colegio, pero con un estudio médico. ¿Sí me entiendes, profe? Y ya uno va a ser cuidados. Tengo que le diga el rector porque la profesora... ¿Por qué la profesora le dice al rector? Nosotros damos la opinión y eso depende ya de allá, de la cabeza. Lo que dice Nicolás es muy cierto. O sea, eso no lo puedo tomar solo yo como decisión. Lo tiene que tomar toda la comunidad educativa. Y hay muchos papás que no quieren mandar a los chicos precisamente por eso. Porque hay muchos niños con enfermedades, con morbilidades, que llaman. Y no se pueden obligar tampoco. Y eso, hay una serie de cuestiones. Mi mamá ya me quiere sacar de la casa, profe. A veces pasa, uno se cansa de estar en la casa. Pero vea, nunca habíamos vivido una pandemia así realmente. Son situaciones que se presentan y a uno le toca, pues, vivirlas así. Porque qué más. Le toca a uno adaptarse y mejorar. Nicolás González. ¿Será? Pues en toda la que le diga que lo adopten. Toda la que le diga que lo adopten. Bueno, chicos. Bueno, ya ando a empezar para el tema que veníamos a trabajar. Esta semana va a ser mucho más sencillo. Vamos a trabajar con vocabulario de comida. ¿Dana, tienes una pregunta? ¿No? Cuando yo pronto me escuche. Entonces, la idea es trabajar esta semana con food. Vamos a trabajar con vocabulario de comida. Y les muestro, ya les muestro el ejercicio. Este también lo voy a subir a Teams. Básicamente es un crucigrama. Es como para darles un respiro con las actividades de... Ay, me cambié. Con las actividades de que desierre este periodo. Y la idea es hacer una actividad un poco más suave. Entonces, en ese sentido, la actividad que les voy a subir es este crucigrama. Ya ahorita les hago recordar algunas palabras de countable, non-countable. Y la idea es que pongamos en aplicación, pues, el uso de diccionario, lo que les explico, para que se pongan al día. ¿Listo? Yo, como les digo, en el transcurso del día voy a tratar de subir lo de décimo y lo de grado once para que ustedes puedan adelantar. Igual, si no, pues, entonces se pueden mirar el lunes. Igual yo procuro subir a lo más rápido, pues, en la medida de lo posible. ¿Listo? Cada número, obviamente, es un elemento. Y al final, ustedes, ¿cómo hacen para revisar si está bien la tarea? Pues, que en el mensaje del centro no tenga ninguna letra como rara, ¿no? La idea es que ustedes den el mensaje o le dan el mensaje que se forma a medida que ustedes van poniendo las palabras. ¿Listo? Ese es el trabajo de esta semana. O sea, yo lo voy a dejar más sencillo. Y lo que les digo, empezamos a espaciar las tutorías la semana que viene y la otra, precisamente porque tenemos comisiones y cierre de periodo. Y como siempre he venido haciendo la invitación a las clases, yo procuro hacer la invitación el día anterior, precisamente, pues, porque a veces ponen reuniones o ponen cosas y, pues, no me gustaría, pues, como quedarles mal. Entonces, yo procuro, por eso las he organizado y las he avisado tiempito antes de la clase, aunque ustedes ya saben que tenemos clase hasta ahora. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir rápidamente la presentación para recordar cómo es el cuento. Y esto es puro vocabulario, es recorderis. ¿Por qué van a cienciera periodo, pregunta sería? Hoy, 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 por eso les decía yo que tienen que ponerse las pilas. Vayan adelantando, vayan haciendo, a medida que van haciendo tareas, me las van pasando y yo con mucho gusto voy revisando, pues, también. Bueno, como les cuento, entonces, por acá vamos a compartir rápidamente, pues, esto es un recorderis, como les digo. Vamos a recordar, a recordar countable and non-countable. Entonces, recordemos que los elementos countable son los que podemos contar con los dedos, ¿no? Y tienen plural. Entonces, sí, yo veo que tienen S, S, O, I, S, es un nombre o un pronombre contable. ¿Cuándo es no contable? Cuando yo necesito una medida para contabilizarlo. Entonces, una taza de café, una libra de arroz, una botella de leche. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el recorderis de algunos de estos. Entonces, por ejemplo, acá, a cup of coffee. Yo el café no lo puedo contar como líquido solito, ni los granos de café, si no es con una medida. Entonces, cuando usted va al supermercado, que su mamá lo manda a comprar, pues, el mandado, usted compra una libra de café, por ejemplo. ¿Sí? Y necesito esa medida para saber cuánto necesito. Entonces, a cup of, se refiere a una taza de. ¿Listo? Y cuando ya es taza, ya lo puedo contar. Por eso uso el A. ¿Listo? Vamos con la siguiente. En cambio, yo tengo bananas. Es plural. Es un contable porque tiene la S. Yo ya sé que las bananas las puedo contar. ¿Listo? Vamos con otro. El jam. El jam es la mermelada. Yo con la mermelada solita no puedo contarla. Necesito un contenedor o una medida. En este caso, tengo la cuchara. ¿Listo? A spoon of jam. La, la, una, una cucharada de mermelada. Bueno. Esa es otra. Otra medida. Tenemos oil. Two bottles. Aquí sobra una L. Dos botellas de aceite. Lo mismo. Cuando ustedes van a hacer mercado, ¿cómo hacen para medirla? Necesitan las botellas. Para poder medir ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que yo cuento? Las botellas. ¿Listo? Two bottles. Tenemos otro más sencillo. Apples. Que es un contable. Tiene el plural. La S. Ketchup. ¿Cierto? La salsa de tomate. Para contabilizar lo que es la mayonesa, el aceite, la leche, el agua, necesito la medida. A bottle of. Si quiero hablar de las botellas, ¿no? Una botella de ketchup. Tenemos acá el tea. A cup of tea. Por ejemplo, lo que toman muchos los ingleses. Algunos tomamos tea a veces. ¿Listo? A cup of tea. Cake. ¿Ustedes qué creen? ¿Este es contable o no contable? ¿Lo podemos contar? ¿Qué dicen? Oye, profe. Claro que sí. Por partes, por triangulitos, por cuartos, por todo eso. Listo. Yo puedo contar, gracias, Nicolás. Yo puedo contar el pastel como tal. O sea, yo puedo encontrar cakes, que son los pasteles. ¿Sí? Y puedo contar las piezas. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que dice Nicolás, los triangulitos. Eso. Yo puedo contar las piezas. Entonces, a piece of cake. O yo puedo decir a cake. Y ambos son contables. Listo. Vamos con otros. Los chips. O los crips. Cuando yo hablo de papas, también depende mucho de la región. Y también eso afecta la forma como yo lo cuento. Entonces, los crips, en ese caso, las papas fritas de paquete, yo las puedo encontrar como potato chips. También. En si es americano o es británico. Y estos aquí, yo puedo decir que son algunos. No puedo ponerme a contar papa por papa. O bueno, si no quiero, lo hago. Pero generalmente digo algunas. Entonces, uso some. ¿Listo? Cuando hablo de elementos que no sé bien la cantidad y son contables, uso some. ¿Listo? Y cuando son no contables y no sé tampoco la cantidad, también uso some. ¿Listo? Pineapples. ¿Listo? También contable. Ah, pineapple. Carrots. Aquí yo no sé cuántas hay. Tendría que ponerme a contarlas. Some carrots. ¿Listo? Algunas zanahorias. Ahora, con las french fries. Resulta que eso también funciona mucho de acuerdo a la región donde yo quiera hablar. Entonces, french fry, las papas a la francesa, pero también digo potato chips. ¿Cierto? O french potatoes. También, dependiendo de la zona donde yo esté, cambia el nombre. Y en este caso serían contables. Dicen las fries. ¿No? Aunque también puedo hablar del paquete. Aquí, de salad. De fruit salad. Pero como yo no puedo contar cuánto hay, entonces tengo que usar el bowl. Aquí dice glass. Yo lo usaría más con bowl. Que es la coquita que usa la mamá para hacer la ensalada. ¿No? Eso sería una, como una, una cazuelita o una taza de ensalada de frutas. ¿Listo? Si lo pusiéramos con glass, sería un vaso de, ¿sí? Ahora aquí tenemos grab juice. Two glasses of grape juice. Entonces, tengo dos botellas, dos vasos de jugo de uva. ¿Listo? Tenemos el sandwich, que lo podemos contar. Sandwiches, aunque suena raro. ¿Listo? El ice cream. El ice cream también depende mucho de la presentación como yo la tenga. ¿Cierto? Yo puedo comprar la coquita, que es el litro. Entonces, yo puedo decir a liter of ice cream, porque es no contable. ¿Listo? Y si yo voy, por ejemplo, al centro comercial y me compro un helado, a mí me venden son las bolitas. Eso. Por ejemplo. Pero entonces, para poderlo comprar, necesito la medida. Necesito el litro para decirme, compro ese litro de dos mil pesos. ¿Listo? Y si yo voy a, digamos, a comprarme el cono, ¿cierto? Entonces, compro ese el spoon, la cucharada. ¿Listo? De scoop. Perdón. Porque esa cuchara es diferente a la cuchara que yo uso para tomarme la sopa. Se llama scoop. Entonces, dijo, a scoop of ice cream. O sea, una bolita de helado. ¿Listo? Las grapes, que esas sí son contables. ¿Listo? Esa es una toast, que eso también depende mucho de la cultura. Nosotros aquí en Colombia que usamos esas tostadas que venden en pabaquete, ¿no? En Estados Unidos no. Ellos utilizan generalmente la maquinita para calentar el pan y lo vuelven tostada. ¿Listo? De toast. Milk. Lo mismo. Generalmente, ellos allá hablan de la botella de leche. Nosotros hablamos de la bolsa de leche. Entonces, yo puedo decir el litro. A liter of milk. Pero acá hablan de la bottle. A bottle of milk. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de medidas van mucho de la mano con la parte cultural. Aquí sí, son mushrooms, algunos champiñones. Que ese también son contables. Onions. ¿Listo? Three onions. ¿Listo? Ese también es muy común. Oranges. Two oranges. Eggs, que también es muy común. One egg. Yo puedo decir ane o guan. ¿Listo? Aquí, el pan. Resulta que nosotros usamos, siempre vamos y compramos el pan. El pan de 500, el pan de 700. ¿Sí? Pero allá en Estados Unidos generalmente hablan es de las tajadas de pan. ¿Listo? Entonces, allá usted no va a comprar, véndame mil de pan. Eso no pasa allá. Se habla es de las tajadas. Three loaves of bread. Entonces, acá, por ejemplo, la imagen choca un poco con lo que se debe decir porque estamos hablando de las tajadas, como el pan bimbo, que viene cortadito. Allá se vende más de ese estilo. ¿Listo? Entonces, nosotros no podemos decir one bread, two bread, no. Porque no se cuenta formalmente. Acá sí, culturalmente sí se cuenta, pero allá no. Entonces, por eso hablan de tajadas de pan. ¿Listo? The bar of chocolate. Cuando hablamos de las pastillas de chocolate que usamos para hacer el chocolate caliente, por ejemplo. ¿Cierto? Cuando hablamos, como hablamos de pastillas, la pastilla de chocolate. En cambio, acá hablamos de bar of chocolate cuando hablamos de la chocolatina que usted se compra, la jet, por ejemplo. Cuando usted, digamos, si usted es en la oportunidad de comprarse una de esas de Milky Way o esas sneakers, ahí va a decir a bar. A bar of chocolate. Usa una barra. ¿Cuántas vienen? Una barra. ¿Listo? Pasta o spaghetti. Que eso también va de acuerdo a la cultura. Recuerden, esto es más como un préstamo del italiano, ¿no? El spaghetti. Por eso casi no tiene mucha traducción. Meat. ¿Cuántos no les gusta la carne? Entonces, meat, este tipo de palabra se usa solamente para la carne que uno se come. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a decir, ah, me gusta la carne de res. Entonces, usted usa meat. ¿Listo? Cuando hablamos de la carne de persona, es diferente. Es flesh. ¿Listo? Y hablamos de piezas. O de kilo o de libra. Lo mismo. A piece of. ¿Listo? Acá hablamos de biscuits, pero entonces, este es muy general, porque yo puedo hablar de los pasteles, puedo hablar de los muffins, esos que venden pequeñitos, puedo hablar de las galletas, ¿sí? Eso es porque, por eso hablan de som, o sea, puede ser cualquier cantidad de pasteles, de todo eso que se refiere a la pastelería. ¿Listo? Esa sería a slice, porque estamos hablando de una taja de queso, lo mismo, acá se vende la libra, ¿sí? Rice, también es non-contable, porque también tiene que necesitar una medida para poderse contar. Y aquí hay otro tipo de ensalada. Salad. ¿Listo? La ensalada de frutas, dice fruit salad, pero la ensalada de verduras, solo salad. ¿Listo? Fish. Y fish tiene la particularidad de que cuando yo hablo del pescado, en plural, o sea, tiene un plural, pero el plural es exactamente igual. Aunque hay algunas veces donde la gente lo pone como fishes, ¿listo? Entonces, este técnicamente es contable, pero también se puede volver no contable cuando empezamos a hacer las tajadas, como cuando ustedes, por ejemplo, lo van a cocinar, ¿sí? Entonces, sacan la tajada de pescado, ¿sí? Entonces, también depende mucho de la situación. Lettuce, ¿listo? Está cereal, a box of cereal, el cereal tampoco se puede contar. Recordemos, aquí no solamente tenemos la caja, sino también la bolsa. A box of cereal. Están los peas, que son las albergitas, algunas. Tomatoes, some tomatoes. Butter, la mantequilla, ¿cierto? De potatoes, por ejemplo, esto. También tiene mucho que ver con lo cultural. Yo no le puedo traducir la papa criolla a un extranjero, porque la papa criolla es nativa de esta zona. ¿Listo? Es lo mismo pasa con las frutas. Hay frutas que no tienen una traducción exacta porque son nativas de ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la dragon fruit, que es como una especie de granadilla que por fuera es roja y por dentro es blanquita con punticos negros. Esa fruta es nativa, creo que de Asia, y por acá no se ve. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la feijoba. La feijoba es nativa de esta zona. Hay sitios donde ni siquiera saben que es una feijoba. Entonces, en cuanto a comida, hay palabras que no tienen una traducción exacta precisamente por eso, porque son nativas de ciertos sitios. Entonces, es como si yo le hablara de la lechona a un italiano o a un australiano o de un tamal, ¿sí? Es muy difícil. Tienen que ver qué es un tamal y qué es una lechona y qué es una feijoba para poder saber qué es. Y lo mismo pasa con las papas. Allá hablan de papas en general. Nosotros podemos decir, ah, la papa chiquita, la papa sabanera, la papa, ¿sí? Entonces, hay cosas que no tienen traducción exacta. Listo, y hacen una generalidad. Bueno. Se aprofita de vender a colores. Mucho, bastante. Apaco sugar, el paquete de azúcar. Sí, si su merced, por ejemplo, se habla con un extranjero, probablemente no conozcan ni la mitad de las frutas que tenemos aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, no conocen, por ejemplo, lo que les digo, la feijoba, el borojo, ¿sí? Hay una idea, profe. Ya sé qué va a hacer cuando grande. Va a exportar frutas. Ah, bueno, puede ser. Con la plata. Imagínate. Obvio, profe. Eso puede ser, claro. O traes extranjeros para que conozcan Colombia. Bueno, entonces, eso es el ejercicio. O en de extranjeros. Claro. Ay, ¿cómo así? ¿Qué tal? No. No, ya está soñando mucho. Bueno, listo. Entonces, chicos, ya para cerrar, entonces recordemos que eso, son los elementos contables y no contables. Los contables que podemos contar, obviamente, ¿cierto? Y tienen el plural. Y el no contable, pues, que necesitan una medida, ¿listo? Eso es como un record de ellos, ¿estamos? Y, bueno, esto ya lo expliqué también, que son los que no podemos contar y necesitan un contenedor, una medida, ¿listo? Y cuando usamos SOM y ENI, SOM es para hablar siempre de frases afirmativas y se usa para hablar, digamos, de plural, cuando estamos hablando de varios, pero no sabemos cuántos. Entonces, digo, ah, hay algunos bananos, son bananas, pero no sé cuántos. Pero también puedo hablar de algunos cuando hablo de no contables, precisamente porque no hay medida, ¿listo? Y ENI para hablar de negativas y preguntas, ¿listo? Entonces, eso sería básicamente la presentación de hoy. Entonces, con este vocabulario es como un recorderis, un brochazo. Igual nosotros podemos ver más expresiones, yo espero traerles más expresiones y también para hacer conversaciones. Más adelante, y por ahora sería que con esa información y con la ayuda del diccionario, resolvemos el ejercicio del crucigrama, ¿listo? Entonces, eso sería todo por ahora. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, sí, dime, Natalia. No, profe. Profe, es que José Luis no pudo estar en la clase, ¿qué? Porque no tiene internet. Ah, listo, ¿no? Que tranquilo. No problem. Y aquí le pongo. José Luis. Listo, ¿no? Que se ponga el día. Yo igual ahorita estamos grabando la clase, entonces, apenas el sistema la acabe de cargar, yo empiezo a descargarla y la monto en el canal de YouTube, ¿listo? Para que la puedan ver cuando tengan posibilidad. ¿Listo? Bueno, entonces voy a detener acá la grabación. Entonces, chicos, les agradezco mucho su asistencia.